¿Cuáles son las elecciones que han tenido en Bolivia? Una respuesta popular que por supuesto hoy nos llena de satisfacción frente a estas acciones y por supuesto en las próximas horas se darán los números finales que determinarán si se va a una segunda vuelta, pero es una importante victoria de Evo Morales y de los partidos políticos que acompañan a Evo Morales. Allí en esa alianza también está el Partido Comunista de Bolivia que ha apoyado esta reelección que ha sido una victoria popular en el Estado Plurinacional de Bolivia.